Carolina Toá, tiene noticias, a ver póngamela, a ver, Carolina Toá, esta mañana, ah pero está de ayer, esta mañana utilizó una expresión inadecuada para referirme a la concejala de Renca, ofrezco de manera pública las respectivas disculpas, pidió disculpas, se refrió, se hizo test y se fue a la cama, a ver, ahí está, comunicado de prensa, Ministerio del Interior y Seguridad Pública informe que la ministra Carolina Toá se realizó esta mañana un examen PCR cuyo resultado fue positivo, Carolina Toá no va a poder votar el día domingo, que quizás la contagió la concejala, quizás la contagió la concejala, dice Pepe Toro, un voto menos, Carolina Toá no va a poder votar, dicen que ayer quizás estaba con fiebre, por eso reaccionó de esa manera, Mara Sedini, mira, yo, en verdad analicemos la situación que pasó con Carolina Toá en Renca, el tuit dice, esta mañana utilicé una expresión inadecuada, no, ministra, no usó una expresión inadecuada, lo que hizo usted fue un acto de soberbia, de maltrato y de matonaje, eso realmente no se va a hacer, y si ustedes ven el video completo, esto es chistoso, esto es como el mundo al revés, o sea, no es chistoso, lo digo en el sentido irónico, y anda feliz sacándose fotos, fotos aquí para allá, capaz que así se había pegado COVID, pero ahí fotos, fotito para acá, pero cuando una concejala se le acerca y le cuenta que niños tuvieron que salir corriendo en la esquina, porque hubo una balacera, a la ministra de interior y seguridad, a la que tiene las herramientas para hacer algo, andaba contenta sacándose fotos, pero le manda a la mansa puteada, porque fue una puteada, a una concejala que le pide seguridad, ¿en qué planeta vive? Esa es su pega, es su trabajo, para eso le pagan todos los chilenos, para eso la eligieron, para eso la pusieron ahí, para que se encargue la seguridad, no van a irse sacando fotos, y más encima insulta a la ciudadanía, insulta a la comuna de Renca, insulta a una concejala, o sea, perdóname, pero Carolina Toa, además de el desastre en seguridad que tiene en este país, después de este espectáculo, se tiene que ir. A ver, muchachos, quiero hacerle una pregunta a este sector de acá, ayer fue un día negro para Palacio, ¿o no? Para la moneda, caso Luis Castillo, indultado, caso convenio, democracia viva, Andrade, ahumada, detenido, formalizado, Toa, ¿creen que esto puede mover la aguja el día domingo, muchachos, a ver? Bueno, está claramente líquido el ambiente, hay una parte que francamente no podemos saber qué es lo que va a ocurrir, no tenemos una bola de cristal, está muy cambiante el electorado. ¿Pero usted cree, Lorca, que podría...? A ver, si la gente vota por el texto, y con todos los problemas que tiene ese texto para las políticas sociales, la verdad que no debería afectar, pero uno no puede dejar de desconocer que el eje central de la derecha y a favor ha sido, básicamente, tratar de plebiscitar la gestión del gobierno del presidente Boric, y que efectivamente, para hacerlo, han aprovechado una serie de errores que hemos cometido, como por ejemplo, esto del insulto del indulto de Luis Castillo, y también del insulto de Carolina Toa, que yo creo que fue un mal momento, la verdad que ella es una política de experiencia. Pepe Tono, sobre lo que estoy preguntando, ¿puede mover la aguja lo que sucedió ayer, indultado, formalizado, la ministra del Interior? Yo creo que más que la aguja completamente, como de dar vuelta un resultado completo, no alcanza ninguno de los hechos de esta semana para eso. Pero lo que sí uno tiene que ver es que los ciudadanos, más que nunca, en los últimos 15 días toman decisiones, y por lo tanto, este es el periodo en que la ciudadanía en general, que está indecisa, se está informando sobre qué votar, y como la votación es sobre un texto, sobre lo que dice o no dice el texto, creo que la gente está, se formará la conciencia adecuada de por dónde votar el día domingo sobre el texto constitucional. A ver, Katy Martorell. Sí, yo creo que he visto errática a Carolina Toa. ¿Cómo? Errática. Errática ella es una política de muchos años, es una política muy experta, y la verdad es que la hemos visto, ¿para qué vamos a hablar del turismo de los cubanos, y de todas esas declaraciones, de cuando se está votando, salud, de cuando se está votando la ley de usurpaciones. El megáfono disuasivo. El megáfono disuasivo, cuando se votaba la ley de usurpaciones, se paró Samurroy y se fue. Cuando contó el pago del secuestro. Cuando contó el pago del secuestro, ha estado errática. Pero, bueno, yo también puedo recordar cuando aquí a mí me vino a levantar la manito, a hacer callar, digamos, ella tiene una reacción personalmente fuerte. Pero también creo que eso responde a que está absolutamente sobrepasada. Porque me da la impresión que es la persona que está sosteniendo, o tratando de sostener, lo que queda de gobierno. Pero si nosotros además nos preocupamos de quién debiera estar dando la cara, es la ministra Vallejos. Y resulta que la ministra Vallejos está completamente desaparecida. Habla de lo que le conviene, dice lo que quiere, pautea a los periodistas que le van a preguntar en la moneda, o sea, me pregunta esto, si no, no hablo. Y eso, de hecho, se lo escuché. Lo escuché en la radio Bio Bio, y se lo escuché, se lo he escuchado, digamos, a periodistas decir, oye, nunca habíamos visto esto de una vocera de gobierno o de una vocería de gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que finalmente, esta mujer que tiene un carácter un poquito mecha corta, por decirlo de alguna manera, se va a enfrentar a tener que responder todo. Si la ministra Vallejos, además, ayer se paró, y lo único que hizo, mire, hay un supuesto secuestro, con un supuesto señor secuestrador, con un supuesto indultado, con un supuesto señor, y presunto, supuesto, presunto, 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 y resulta que el señor iba por robo con violencia, secuestradores, con... Pero, 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 Katy, ¿mueve o no mueve la aguja estos episodios de ayer, de hoy día? Es que yo creo que nos tienen acostumbrados a esto. Si yo creo que finalmente, hoy día, lo que tiene que hacer la gente es castigar con el voto, porque si no queremos más esto a lo que nos tienen acostumbrados, votemos de una manera distinta para que el gobierno tenga que actuar de una manera distinta y no esté celebrando el día domingo de que finalmente las cosas se mantienen tal y como están porque así se sienten cómodos. Ignacio, Ignacio y Carla. Sí, yo creo que es lo complicado, es otra conversación, tal vez, a largo plazo. Carolina Tobá es una de las presidenciales de este gobierno. Es que ese es el panel que tenemos, ese es el panel que tienen, en realidad. Ese es el elenco. Camila Vallejo, que no aparece, Camila Vallejo, que no aparece, Carolina Tobá, que comete este tipo de errores que a mí me parecen muy graves. Es muy jodido tratar de esa manera a otra autoridad electa por voto popular que viene a reclamar sobre la inseguridad. Ignacio, ¿me voy a interrumpir un segundo? Por favor. Perdona, porque no me gusta interrumpir, pero paréntesis. Yo quiero recordar que Carolina Tobá, cuando era vicepresidenta de la República en ese minuto, mandó una carta al presidente de mi partido exigiendo que yo diera disculpas públicas por haber comentado acá una nota que la leí básicamente, dije lo que decía la nota del medio de interferencia. Y ella mandó una... O sea, ella tiene una actitud prepotente y además considero que si nosotros miramos el video, miramos el video, nos vamos a dar cuenta que en ningún minuto la concejala la trata de mala manera o le dice... De hecho, ni siquiera la hace la encerrona porque cuando llega le dice oye, estamos en vivo, ministra, qué bueno que está aquí, en fin. Quería hacer ese paréntesis, pero un poco para reflejar la personalidad. Totalmente de acuerdo. A ver, estos hechos tienen que ser, Gonzalo, tienen que ser totalmente condenables. Y yo lo que quiero manifestar con la intervención anterior y con esta también es que vemos algunos que este domingo vamos a votar en contra sin compartir necesariamente las posturas del gobierno, sin ser la barra brada del oficialismo de este gobierno, ser críticos permanentemente. Y lo he hecho en este programa de manera sistemática durante todos los meses que este gobierno ha estado en ejercicio, lo hemos criticado, hemos sido vigilantes respecto a las actuaciones en lo estructural y también en lo simbólico que refleja mucho. Porque esta actuación, este insulto por parte de la ministra del interior que es la segunda autoridad más importante de este gobierno a una concejala que exige mayor seguridad en Renca, es simbólico pero refleja mucho. Y da otro análisis, parece que la altura moral no solamente venía incorporada en la génesis de la élite del Frente Amplio. Yo creo que también hay algo de altura moral en la élite, en la élite de los gobiernos, de los partidos del socialismo democrático y creo que este episodio refleja un poco eso. Carla Rubilar. Yo creo que el gobierno está desesperado. Esa es mi definición. Yo creo que el gobierno no da más. Y lo que le pasó a Carolina Toá en Renca es la muestra de que está angustiada, desesperada y desbordada. Ella es una política de mucha experiencia, de mucha trayectoria. Y si ustedes se fijan, ella espera que baje el celular para tirarle la pachotada a la concejal. No se atreve a tirarle la pachotada con el celular arriba. Ella juró de guata que el celular estaba apagado. Nunca se imaginó en su vida que seguía grabando ese celular. Está completamente desbordada Carolina Toá. ¿Cómo está completamente desbordado el presidente Gabriel Boric? Si no es lógico que emplace una vez más a los periodistas. Así como pelea con los periodistas el presidente podría pelear con los delincuentes. Le iría harto mejor. Entonces, ¿cuál es el problema que estamos teniendo? Tenemos un gobierno que no da más. Y ante la pregunta de si mueve o no mueve la aguja, parece que el gobierno cree que sí mueve la aguja. ¿Y cómo no lo va a mover si tenemos hoy día preso a gente cercana al alto mando de este gobierno? ¿Cómo no va a gastar angustiados si están desmintiendo al ministro de vivienda, un ministerio extremadamente relevante? ¿Cómo no van a estar angustiados si hoy día sale en la prensa que probablemente la ministra de salud también se va a tener que ir con críticas de sus propios parlamentarios? ¿Cómo no van a estar angustiados y desesperados si efectivamente el niño símbolo del indulto, Luis Castillo, lo tomaron detenido porque secuestró a alguien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que el gobierno sabe que si la ciudadanía se da cuenta de que efectivamente ellos votan en contra, yo voto a favor. Yo. Yo voto a favor. ¿Para qué? ¿Para que esto se acabe? Pero si esta cuestión indigna, la gente está realmente muy molesta, está enrabiada. Canalice su rabia este domingo porque la verdad esto, lo que está pasando, lo que está pasando se termina efectivamente este domingo porque los mandatos constitucionales no van a permitir que estas cosas sigan pasando. Gustavo Lorca. Varias cosas. Eso no es, eso es de falsedad absoluta. Yo quiero manifestar algunas cosas. ¿Que el gobierno está abordado? No estoy diciendo otra cosa porque tú lo que estás diciendo o planteando es que con aprobar este texto que beneficia a los de siempre y profundiza el modelo que ha generado tantas inequidades. Pero déjame terminar. Sí, claro. Déjame terminar. No, porque lo que ha ocurrido ahora demuestra que el sistema funciona sin esta constitución. Ay, funciona. Ah, funciona. Perdona, pero si en un estado de derecho, dame un tema un segundo, en un estado de derecho pasan cosas como que alguien que comete un delito se va a preso. Bueno, salvo el papá de Macaya que tenía 150 millones de pesos para pagar una fianza. Que no sea... Pero déjame terminar. Pero déjame terminar. Mira, yo no te he dado de picante, Constanza, y me llama la atención que hagas clases en la Universidad Católica. La Católica tendría que poner más atención. Lo único que quiero manifestar es que las cifras en materia de delincuencia, en materia absoluta, incluso homicidios han ido bajando. Lo que ha subido... Pero déjame terminar. Muchachos, que termine Gustavo. No ocurrió en este gobierno, ocurrió en el gobierno de Piñera. Y déjame... Y déjame... Y déjame terminar. Y solo déjame terminar. El número absoluto y es cosa que la gente se meta al CAD, que es un sitio que mantiene un centro de análisis de estadística... Moteate un poquito a la Cati. De delito de alta connotación. Si usted se mete ahí, que es información oficial alimentada por las policías, alimentada por las policías, la verdad, las cosas que usted va a poder advertir, más allá de este... griterío y estas cosas, va a poder advertir que los delitos han bajado. ¿Qué es lo que ha subido? Ha subido la violencia. Y en ese sentido el gobierno tiene que hacerse cargo de aquello. Tiene que hacerse cargo de la sensación de inseguridad porque eso es real. Y lo que hizo ayer Carolina Tobá respecto de la interpelación de esta concejal, la verdad es que no corresponde. Fue malo. Fue absolutamente inadecuada. O sea, me parece que le hace un flaco favor cuando la dicotomía que se ha puesto para este domingo, para el plebiscito ha sido plebiscitar una gestión gubernamental y claramente estas cosas no ayudan. Ahora, eso no va a mover la aguja y quiero decir otra cosa. La implementación de esta constitución requiere más de 30 cuerpos legales con un parlamento fragmentado. ¿Usted cree que se van a poner de acuerdo y van a aprobar las leyes que manda el Ejecutivo para tratar de implementar esta constitución? Eso no va a venir. Ahora le preocupa. Pero... 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 No, 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 no.